como están chavos no buenos días buenas noches y buenas tardes esto es el primer mes de que estoy en una ruta de fifa el enemigo pokemon que no tiene auriculo pero él tiene al real albañil el real madrid y yo tengo a mi caso pero que conocen en ese equipo para todos aquellos que en nuestro fútbol y vieron la película de gol de puno becker donde salía de el santiago cristiano ronaldo el real madrid con todos sus estrellas antes de un minuto de la cancha se acercan a otra vez la regaló la regaló de la bandera se les escapa y mientras la vemos en la red de mi colega cosas distintas te puede decir de la misma jugada realmente son esa jugada de que no sabe de playstation de hecho el único juego que me ha aventado bien 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 es el de batman al conocido que ya más o menos he compartido algunas situaciones de juego y todos los juegos en este vato porque no tiene parada en que gastarse su gana hasta en puros juegos y bueno vamos a anunciar el partido lo que alcance a anunciarse ahorita si realmente es una cosa increíble vamos a ver vamos a ver tenemos a los anunciadores o comentaristas mejor dicho suerte digamos argentinos que son un asco se marca la falta el hecho si debemos de cambiarlo al idioma ingles al menos peor el idioma ingles hubieran dejado al perro a Bermúdez y al Ricardo Peláez ver otra vez esa gran atajada de este pedazo de estos idiotas argentinos perdón para todos los aquellos que se han oficinado para estos cronistas en una verdadera esponja en una falta bien entonces vámonos aficionados que viven la intensidad del pan ball aquí tenemos al Newcastle que me le quito no me dejó mandar pase al Newcastle con también el bañín ya perdió y en un costo el mejor importantísima benzema que se la deja ver no será como cristian bell se va a poner el traje de batman a no porque ya no es Ben Affleck Toni Kroos Toni Kroos el alemán juega en el real albañil falta el Newcastle va a ir a Marcelo de Brasil Toni Kroos se la manda Toni Kroos y que buen disparo de Benzema después de sus pendejes mete el primer gol del real albañil yo no soy Mike yo no soy y es que le queremos a usted la repetición para que se sea más rápido no importa no importa y bueno ahí viene el aquí Pedro tiene que carmen el Newcastle obviamente pues no está Santiago Núñez no ni el otro oye el ah se me olvidó que no se llamaba el amigo de Santiago Núñez no se llamaba no no camisos de gol sin duda si se ve el de real la chava no se llamaba no esto no me acuerdo esto no me acuerdo viene el del real albañil el del real albañil Benzema con un rompimiento oh weel Christian Weel y mete el gol de Batman vale weel salud mi pedo me está ganando maldito pie espirita así deja la práctica en el pie espirita es aquí el el compañerito tiene todos los las consolas de playstation playstation 3 tiene el 1 2 3 el 4 y el 5 así como lo oyen Loret Bell si alguien me pregunta donde chingado juega ese culero sepa de que país sepa es el gol el esfuerzo no pedo no pedo ya que llegaremos a Alemania lo venimos viendo muy seguido van cayendo de a poquito no siempre enorme opción puede del lugar maldita sea malditos árbitros de la concacaf hasta parecen que le están apoyando a la selección mexicana tony cross si yo se llevan a decidir así es que no ha pasado pero me vale gordo me causó un trauma psicológico que sacaron tercer gol hijo fuera de lugar por wey penal y pinche árbitro de la concacaf maldito árbitro de la concacaf y marcó penal quiere que caiga el maldito real al bañil y va a tirar el Ronaldo me caigo lo hace wey espero pararlo esperemos que se sea la primera vez no se puede fallar no se puede fallar esas cosas la voló el maldito Ronald Duño Ronald Ducho Ronald Chafa pendejo pendejo y viene otra vez Benzema viene con todo nos quiere golear el maldito asqueroso pero no se le va a hacer ahí viene Sissoko Sissoko cambia a Cabela Cabela ya la perdió por pendejo balón para Karim Benzema y ahí se queda ya la perdió otra vez el tren del Maguil y viene pisco pincha Ronaldo de nada Rodríguez se nos está acabando el primer tiempo Rodríguez viene la oportunidad de oro la oportunidad de oro la oportunidad de oro la oportunidad de oro viene Riviere Riviere disparó ay que pedo pincharlo esto de mierda no mames eso es penal se burla porque mon pero eso era penal ustedes lo vieron yo lo vi hasta la ONU la vio ahora va a marcar fuera de lugar el hijo de la chingada si fuera de lugar maldito asbandelado de mierda de mierda ahorita aventemos a Santiago Núñez para ganarles a sus puntos del Grand Maguilán le diríamos los comentarios a nivel de cancha de Pokémon pero está fónico por ahí se veerlo todo el fin de semana me quedaría yo solo Toni Kroos yo la voy a poner el real a Chinelle no estoy en el mundo yo soy Newcastle Luka Modric la tiene Garrett Bale Maldita asquerosa rompele una pierna que no importa el first play vas papi vientos no mames no te pares cabrón a la esquina Jonas Gutiérrez se abre gol maldito defensa ya cantaba ya el gol se nos está acabando el tiempo última jugada del primer tiempo vamos a ver si cae centro no va a caer no va a caer no cayó va a despejar y seguramente aquí se nos va a acabar el primer tiempo son cinco minutos no creo que podamos tener una aproximación tenemos el balón vamos a ver si lo podemos armar vas papi en mi mano maldito asqueroso asqueroso de la Coca-Caf Jonas Gutiérrez Sissoko se acabó el primer tiempo marcador 2 a 0 y nuevo esto fue el primer el final de la primera parte que quien lo gana es también quien mejor lo ha jugado pero me deja le pongo pongo pausa vamos y empieza la segunda mitad del newcastle contra el real albañil y vamos perdiendo la pelota que va a bajar o va ganando los albañiles esperamos una punta reacción del newcastle de Inglaterra ante el real albañil para mencionar que el real albañil que es que no fuera estrellita puro brasileño pero aún así no ha ganado nada en los últimos años obviamente el newcastle tampoco verdad nada más lo agarre porque pues me recuerda la película de gol papi no mames no mames no mames eso es paul eso es paul pincha árbitro de la Coca-Caf yo creo que sigue ahí no mames ahí no cabrón y la falla el idiota pinche juego que se nota que no he practicado durante siglos Gutiérrez vamos a ver si podemos hacer una jugada decente se lucha por la pelota la primera jugada que no la marcan fuera de lugar la gana el pinche defensivo balón para Garimbenzema eso se ahorcó se ahorcó se ahorcó vámonos se abre el paso y puedes y le pega un bombazo no mames pega la gol cabrón que pedo pinche defensa defensa la gol gol del newcastle estamos a un gol calabaseado obviamente calabaseado del newcastle hasta se me cayó el micrófono la emoción de ese gol salud 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 perdón 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 se me estaba cayendo el micrófono creo que me lo tengo que acceder antes de que pase alguna desgracia pega mi pokemon dale 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 y vamonos a ver en que cumplen este partido emocionante quiero meter un wey en medio de tanque pero yo creo que no va a poder ah es mi portero tiene bajota amarillo que puede tomar gutiérrez vámonos por el segundo sisoco esta pelota llevaba peligro muy buen corte de fuego por eso que juegas en méxico también ahí perdiendo la posición de la pelota papis del pasicet sisoco que ya vengan los servicios de seguridad se ha quedado con la pelota la ha robado rápidamente devuelve la pelota que nunca el bueno ya se no fue que no hay un partido puede meter cuatro goles para demostrar que tiene un power pero el muy castor ese muy castor no se ve la cara sisoco sisoco viene de gutiérrez balón para cariño benzema Modric La quiso hacer de Luque, perdió la pelota Papi, Demba, Sisi Tatiana Carrick Luka Modric Balón que les queda justo en el cinturón del terreno Ya entramos en los últimos 20 minutos de partido Con las Gutiérrez Es importante, viene la jugada importante Sí, 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 sí La voló la idiota, la voló por un lado, maldita sea Podría haber buscado otra alternativa, pienso yo ¿Qué psicólogo decís? ¿Eh? ¿Posible? ¿Posible? Y ahí vemos los porcentajes de posesión de pelota Vaya manejito que han estado en todo Y Gutiérrez Han recuperado la pelota en la mitad de la cancha La tiene Gary Payne La música la pone el contrario La defensa, la verdad que la está bailando fenomenal ¡Papis Demba, Sisi! ¡Papis Demba, Sisi! ¡Papis Demba, Sisi! ¡Papis Demba, Sisi! Balón para Karim Benzema ¡Se abre paso, un buen disparo! ¡Al portero, compadre! ¡Al portero, compadre! ¡Papis Demba, Sisi! ¡Papis Demba, Sisi! ¡Papis Demba, Sisi! ¡Papis Demba, Sisi! ¡Tiempo para centrar tiene! ¡Le dan espacio, además! Tiempo para el treceño ¡Fumbre la pierna! ¡Ah, Fo ¡Papis Demba, Sisi! ¡Papis Demba, Sisi! siguen arriba en el marcador y quedan 5 minutos en 5 minutos de la padecida papi de paz y sí vamos perdiendo parece que se va a acabar haciendo el partido 2-1 es un partidazo bien a la pasada le sacó astillas ciertamente algo exagerado el árbitro le deja 5 más bien parado enorme anticipación somos Panamá de Inglaterra Jonas Gutiérrez papi de paz y sí Gutiérrez ha llegado la pelota pero no puede controlarla nos acaba el partido si, socorro no, si la calzó y bueno, si la no el real del vanil y sí, se acabó lástima, lo sentimos se nos acabó el partido de lástima nos vemos al siguiente partido para ustedes que va a ser una gran pelea duele de distancia